La chica de la herida La que despierta cuando vienes a buscar Ella es la de la herida, tiene mi voz Dios, 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 Dios Ella es la preferida, sí, sí De los momentos malos cuando nadie está Ella es la de la herida, y tiene mi voz Dios, Dios, Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!